muchachos y muchachas del coleccionismo hoy vengo a traerles una noticia que puede revolucionar las figuras de acción esto es muy loco vamos a ver si se hace realidad supuestamente sí pero parece ser que va a llegar un optimus prime gigante espectacular y con unos movimientos que no se han visto nunca en una figura de acción por eso quédense ahí no se muevan hasta el final porque les voy a estar mostrando unas cosas tremendas que no se van a poder olvidar tengan en cuenta que esto puede ser un momento histórico para las figuras de acción un optimus prime mucho más grande que los que sacó tricero con unas articulaciones que no se pueden creer porque es algo innovador no se vayan lo que sí les pido es primero suscríbanse al canal del like comenten eso nos ayuda y nos hace crecer ahora vamos directamente a analizar este nuevo lanzamiento hay imágenes hay vídeos es una cosa de locos lo primero que les voy a contar es que se trata de una marca muy extraña para nosotros en la argentina su nombre es solo park o se dirá yolo park no lo sé anuncian este nuevo lanzamiento teniendo los derechos de hasbro o sea no es que es una marca que lo va a hacer sin licencia tienen la licencia de hasbro que tengan los derechos nos garantiza que hasbro va a estar poniendo el ojo en esa figura no van a dejar sacar algo más o menos sino que ellos van a estar garantizando la calidad lo primero que hay que resaltar es el tamaño 24 pulgadas esto equivale a 62 centímetros de altura no hablemos de escala porque con los transformers realmente hablar de escala es un poco extraño porque son como robots gigantescos y vaya uno a saber cuál es la escala pero 62 centímetros de un transformer tiene que ser espectacular lo primero que vamos a hacer hincapié es que la base tiene movimiento o sea la base es en forma circular y se retrae o se expande las imágenes que estamos viendo parecen impresas en 3d vamos a ver después qué materiales utilizan y cómo queda la base si vamos a mirar precisamente la figura realmente se muestra una cantidad de detalles tremendos no nos muestran la pintura todavía pero imaginamos que va a ser perfecta nos dicen que va a tener un endoesqueleto interno interconectado esperemos que sea verdad no como las mentiras que dijeron los de molécula 8 vamos a decirlo en castellano cuando informaron que sus figuras iban a tener un endoesqueleto de metal y nos mostraron imágenes totalmente irreales para lo que después fue de esta marca solo part lo que podemos decir es que ya tiene algunos artículos en venta por ahí lo más destacado tiene que ver con un tramán en escala 1 en 6 y de ahí tal vez su experiencia con lo que tiene que ver con robots o armaduras pero dentro de sus productos tienen hasta unos cochecitos con minión adentro o sea eso mucha expectativa no me daría imaginemos que sería como una rama de la marca pero bueno una rama infantil digamos lo que hasta ahora sabemos de la figura es que hasta el 31 de agosto había tiempo de pagar una reserva anticipada con esa reserva anticipada de 350 dólares nos asegurábamos la pieza que en total cuesta 2.600 dólares imaginemos 2.600 dólares y después traerlo a la argentina con todos los impuestos que hay que pagar yo creo que entre el peso para traerlo y los impuestos sería una figura que no bajaría de los 5.000 dólares esta versión en la que nos vamos a centrar es la versión deluxe solamente se podía vender uno por persona y los venden a territorios con licencia américa del norte canadá y eeuu o el sudeste de asia por supuesto no venden a china como todas las grandes marcas porque saben que donde lo vendan comercialmente ahí los van a copiar vamos a las especificaciones del producto tamaño aproximado 24 pulgadas de altura que son 62 centímetros y de ancho 45 o sea va a ser una bestia va a tener partes intercambiables con aspecto sucio y oxidado una pistola blaster un holograma de globo y también va a tener como una armadura transparente con la que se le van a poder cambiar piezas según ellos es el primer producto que tiene un endo esqueleto de interconexión interna que utiliza un sistema de engranajes mecánicos reales para un movimiento suave a diferencia de las articulaciones tradicionales los dedos van a venir totalmente articulados la armadura intercambiable luz led en los ojos en la matrix y en el arma se va a presionar hacia abajo la máscara y vamos a escuchar la voz de optimus prime engranajes mecánicos giratorios especiales para empujar y tirar hacia atrás el panel del pecho para revelar la matriz de liderazgo 333 puntos de articulación a ver si nos entendemos un hot toys tiene 30 puntos de articulación cualquiera de los robots de 3A tienen 50 tal vez este tendría 333 puntos de articulación esto viene a revolucionar todo y la figura va a constar de ocho mil quinientas piezas sí señores ocho mil quinientas piezas y va a estar numerada en la base y en la figura porque realmente son muy pocas las que van a vender esta versión deluxe solamente va a tener una tirada de 500 piezas o sea que muy afortunado el que pueda tener uno de estos optimus prime veamos juntos lo que son las articulaciones es algo inusitado miren cómo se mueven los engranajes como una pieza va moviendo la otra como se desplazan las piezas para que la articulación sea más efectiva también vemos que las piezas transparentes le van a quedar muy bien pero realmente yo lo exhibiría con las piezas del color real de la figura pero esto es una especie de alarde de lo que va a pasar en la figura cada vez que la articulemos si todavía tenemos piezas transparentes vamos a poder ver bien los movimientos internos otra cosa tremenda destacar es en la espalda del optimus tiene una especie de columna vertebral con movimiento que va a ser una locura y los movimientos del cuello imitando movimientos humanos realmente espectaculares bueno esperemos que esta figura nos dé todo lo que está prometiendo y que solo park se porte realmente bien porque esto es digno de ver alguien en el mundo lo va a poder comprar y seguramente podremos ver vídeos fotos y nos deleitaremos con una figura que la va a romper toda seguramente con los ojos puestos ahí de hasbro que van a estar controlando lo que es la calidad así que nos podemos quedar tranquilos que eso va a estar asegurado bueno espero que les haya gustado esta noticia porque a mí me vuelve loco solamente de pensarlo así es que espero que se suscriban al canal y que nos sigan apoyando les mando un abrazo a todos y sigamos coleccionando y Gracias por ver el video.